La verdad es que todos estamos encantados con los días de sol y de calor que nos está regalando el otoño, pero la cara negativa de este exagerado buen tiempo es lo que nos va a mostrar a continuación María. Pues la cara negativa de este buen tiempo es que evidentemente no está lloviendo, el cielo por así decirlo no se limpia, el aire no se mueve y claro, suben los niveles de contaminación. Aquí en Madrid las encargadas de medir esos niveles son las estaciones como esta, que estos días están registrando unos niveles muchísimo más altos de lo habitual. En el Ayuntamiento de Madrid nos han dicho que esto es completamente normal debido a la estabilidad atmosférica y que no son niveles en cualquier caso que no revisten ningún peligro para nuestra salud. En cualquier caso lo que estamos notando los madrileños estos días es algo de sequedad en el ambiente. Sí, se nota muchísimo María, es verdad, el ambiente es mucho más seco, pero esto me imagino que sí nos afecta de alguna manera, ¿no? Pues mira, las personas que estamos sanas nos afecta poquito, nos va a afectar a que tenemos un poquito más de picor de garganta, un poquito más de picor en los ojos y quizás pues alguna tosecilla más de la cuenta. Que realmente se van a ver afectados son los enfermos que ya tienen alguna patología respiratoria, pues por ejemplo las personas alérgicas, las personas con bronquitis crónica o las personas asmáticas. Y tampoco hay que olvidar a los mayores que son personas vulnerables. También alertan los expertos a las personas que suelen hacer deporte en la calle que tengan cuidado en estos días porque al hacer un esfuerzo aumenta la frecuencia respiratoria y claro, inhalan más sustancias tóxicas. María, y bueno, los niveles de contaminación como nos estás contando se han disparado en los últimos días. Necesitamos urgentemente que llueva para que se produzca el efecto limpieza. La pregunta, ¿cuándo van a aparecer las lluvias? Pues las lluvias van a aparecer primero por la zona del Levante, van a empezar a aparecer este fin de semana, después se van a extender por el norte peninsular y ya el viernes que viene nos están anunciando que va a haber una borrasca que va a traer agua y bastante a toda España. Así que ya podemos preparar el paraguas. Las lluvias españolas como Madrid son ya 40 días sin llover y eso se nota. La verdad es que se nota más seco el ambiente, como que necesitamos agua, necesitamos limpieza en el ambiente, la verdad es que sí. Me noto un poquito cogido en la voz y todo, pero parece ser que no me afecta demasiado, pero no es bueno, es muy malo. Mucho, porque soy alérgica y me está afectando muchísimo, o sea que me duele la cabeza, los ojos llorosos, mal. Lo notan los madrileños y también las estaciones medidoras, que estos días están registrando niveles de contaminación más altos de lo habitual. Algunas en momentos puntuales han superado el límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno, uno de los responsables de los efectos de la contaminación en nuestra salud. La contaminación afecta muy negativamente. Pueden ser en formas leves, produciendo inflamación de las conjuntivas, de los ojos, de la nariz, rinitis, faringitis, lo que se dice habitualmente el constipado. También se van profundizando en las vías ceras, puede producir agudizaciones de enfermedades crónicas respiratorias, como puede ser la bronquitis crónica o el asma. Son precisamente ellos, los asmáticos, los alérgicos y los mayores, los más afectados por la ausencia de lluvias. También los que hacen deporte en las ciudades. En estos días de contaminación deben tener especial cuidado. Uno de los consejos para evitar esta contaminación sería hacer deporte o salir a aquellas zonas más altas, evitar el centro de las ciudades, facilitarse una buena hidratación, ingerir líquidos, y para aquellos que piensen que una mascarilla puede hacer algo de protegerse de la contaminación, pues generalmente no es necesario. La Sociedad Española de Neumología calcula que cada año 16.000 personas fallecen prematuramente en nuestro país a causa de sus efectos. Son siete veces más muertes que las provocadas por accidentes de tráfico. Si contamos la cantidad de combustible...